Quinta entrega de Rosaura a las 10 de Marco Denebi. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Una tarde en que Camilo hallábase trabajando en su taller, se le apareció de improviso un señor enlutado. Él dice que se le apareció como caído del cielo, pero que no sabe cómo entró en el taller. Por la puerta, como todo el mundo. Pero es que este Camilo, cuando está metido en sus pintorreas, se pone hecho un pelma que ni oye, ni ve, ni sabe en qué día vive. El señor enlutado, que a él, de entrada nomás, lo cohibió, lo hizo ponerse nervioso. El señor enlutado, repito, era un caballero como de 50 años, de pelo canoso, rostro enjuto, ojos claros, una gran nariz aguileña y un bigote corto y grueso haciendo juego. Y todo él muy erguido, muy, muy derecho. Era de esos que la gente dice que se tragaron un sable. Vestía todo de negro, de pies a cabeza, ropa de calidad, aunque un poco a la antigua, a la moda de hace unos años. Andaba todavía con un sobre todo cartón, medio levita y cuello alto y duro y chaleco con viva o blanco. Se veía que era persona de dinero, hasta usaba bastón. ¿Usted es el señor Camilo Canegato? Preguntó autoritariamente, como hombre acostumbrado a mandar. Tenía una voz tan grave, tan ronca, que volvía solemne todo lo que decía y una mirada terrible que, según Camilo, asustaba. A él sí lo asustaría, ni decirlo. A la pregunta del caballero, Camilo asentió con un movimiento de cabeza. Me lo imagino. No podría hablar. Pensaría si el otro no era el jefe de policía que venía a prenderlo. Hay que conocerlo, Camilo. Hay que conocerlo. Tengo un cuadro, prosiguió el del bastón, que se ha ennegrecido lamentablemente y amenaza cuartearse y deteriorarse. Y como se trata de una obra que tiene para mí un infinito valor, no tanto desde el punto de vista pictórico o artístico, sino en un orden más personal, usted me hará el favor de venir conmigo y ver si se puede hacer algo. ¡Mire qué manera de hablar! Como si estuviera dirigiéndose a un sirviente. Porque lo de usted me hará el favor se lo dijo en un tono en que más que pedírselo se lo ordenaba. Ah, yo le hubiera contestado a alguna fresca, pero... Camilo nunca sopo darse su lugar frente a aquel hombre. Dice que el desconocido lo miraba fijo y respiraba ruidosamente como si estuviera enojado. Sería el bigote que de tan grueso que era le taponaría la nariz y le haría silbante la respiración. Y mientras hablaba, dice que levantaba una ceja y con la otra fruncía el seño. Y él, claro está, todo acobardado, no atinaría ni ofrecerle una silla. ¿Viene usted conmigo? Carraspeó el de la voz cavernosa. Tengo el automóvil afuera. Camilo asintió otra vez en silencio. Se quitó volando la casaca que usaba en el taller. Se lavó, se vistió, todo en un santiamén, para que su señoría enlutada no se impacientase. Y ambos salieron a la calle. Junto al cordón de la vereda había un gran automóvil negro. Un chofer japonés de librea verde corrió a abrir la portezuela del coche y el del bigote. Ve usted que educado. Subió el primero. Atrás subió Camilo. El chofer se puso al volante y el automóvil partió. Anduvieron como media hora. Camilo no sabía por qué parajes. ¿Usted cree que el enlutado le dirigió una sola palabra? ¿Qué esperanza? Iba muy erguido, muy derecho, mirando hacia adelante como si dirigiera el auto con la vista. Y Camilo, a su lado, se acurrucaría en un rincón del asiento sin osar moverse. Los ojos siempre fijos en el vidrio de la ventanilla, a través de la cual, sin embargo, no vería nada. Le dolería el cogote de tanto tenerlo torcido, pero no cambiaría de postura por nada del mundo. Hay que conocerlo, Camilo. Hay que conocerlo. Llegaron a un barrio de chalets antiguos, de calles llenas de árboles, de galpones con olor a caballo. Sería Belgrano. El auto se detuvo, pero como la vereda quedaba al lado del señorón y Camilo no se volvió a mirar, no supo a qué obedecía aquello, si a que habían llegado a destino o alguna otra causa, porque el caballero tampoco se movió. El japonés hizo sonar varias veces la corneta. Pasaron unos minutos. Luego, bruscamente, el automóvil viró, subió a la vereda. Camilo vio un gran arco que avanzaba y pasaba encima del coche y se encontró en un patio. Y el caballero siempre ahí, inmóvil. El japonés saltó de su asiento, dio toda la vuelta al automóvil y vino a abrir la portezuela. Solo entonces el enlutado recobró el movimiento y descendió. Y Camilo, detrás. Aquel día, me lo imagino, no vería cosa alguna. Lo que nos describió, lo iría viendo después, a medida que fue repitiéndose la escena. El patio donde se hallaban era un rectángulo flanqueado por altas paredes, húmedo y viejo, con algunas plantas de cementerio, cipresas y tuyas, y un verde negruzco que entristecía el ánimo. Ni una flor. Y hiedra, hiedra, por todas partes, hiedra, es decir, hierba. Hiedra, hiedra, por todas partes, como una mortaja y musgo y verdín comiéndose las paredes y las baldosas. Atravesaron aquel pristilcio de la recoleta, el enlutado delante, Camilo pisándole los talones como un perro de ayuda. Llegaron a la casa que se alzaba a los fondos, también ella, mortajada de hiedra, hiedra, hiedra. El desconocido se metió adentro, sin hacer un ademán a Camilo, sin invitarlo a que entrase, vea qué educación. Lo consideraría poco menos que un albañil, al que se llama para que arregle una gotera. Camilo titubeó un minuto, luego se decidió a penetrar en la casa en pos del otro. Lo primero que sintió fue un olor a humedad. Me imagino, con todo aquel manto de follaje alrededor, lleno de babosas, de caracoles y de toda clase de insectos. Después de cruzar unas oscuridades, viose Camilo en un gran salón o vestíbulo, tristemente iluminado por la poca luz que se colaba a través de unas estrechas ventanas de iglesia. Había allí infinidad de muebles, todos pesados, altos, retorcidos, con mil firuletes, como los que se usaban en tiempos de rosas, y cuadros, y lámparas, y jarrones, y adornos, y dibujos, y muñecos, y relojes, hasta cubrirlo todo como una selva. En el piso, alfombras de medio metro de espesor, sobre las que se caminaba como por el aire, sin hacer ruido, y sin sentirse los pies. A él aquello le parecía lujosísimo y digno de admiración, pero lo que es a mí, a mí, nunca he comprendido cómo hay gente que pueda tener su casa como una mueblería, donde uno da un paso sin tropezarse con algo. Y sin que se pueda caminar derecho, porque hay que ir esquivándose de cincuenta objetos puntiagudos que quieren vaciarle un ojo. ¿Cómo harán para volver a hallar alguna cosa que se les pierda en medio de aquel bosque? Es lo que yo no sé. Es lo que yo no sé. Salieron del salón y pasaron a un vestíbulo más pequeño, en el que había una escalera de mármol con barandilla de hierro forjado. Subieron por la escalera, el del levitón delante, Camilo siempre detrás. Estaría cada vez más impresionado, Camilo, con todas aquellas peregrinaciones. Y el otro, sin volver siquiera a la cabeza a ver si Camilo lo seguía. Dios mío, ¡qué hombre! Cuando él me contaba estas cosas, empecé a tomarle ojeriz al enlotado. Y eso, que no sabía lo que vendría luego. Llegaron al piso de arriba, el desconocido anduvo por unos corredores oscuros y alfombrados y finalmente se detuvo delante de una puerta. Abrió la puerta y entraron ambos en un saloncito o gabinete donde había un escritorio, varios sillones de cuero y libros por todas partes. Su señoría rompió por fin a hablar. Ahí lo tiene usted, le dijo a Camilo y le señaló con la barbilla un enorme cuadro en la pared. Después de lo cual se desentendió del asunto, se puso a quitarse ceremoniosamente los guantes, el sombrero, el sobre todo, y se sentó como un milor detrás del escritorio. Camilo se paró delante del cuadro y empezó a estudiarlo. Él dice que lo estudiaba, pero ya me lo imagino, no vería nada. Vería una mancha de varios colores y nada más. Solo después de un rato largo comenzaría a darse cuenta de qué era lo que tenía delante. Lo que tenía delante era un gran cuadro al óleo y representaba la figura de una señora cuarentona, hermosísima, rubia, vestida a lodamantigua. Llevaba el tal cuadro la firma de un pintor famoso que estaba, dice Camilo, malísimamente pintado, malísimamente desde su punto de vista porque lo que él miraba era si el pintor había puesto los materiales como es debido y si no había engañado al dueño del cuadro. Pero el cuadro estaba todo deslucido y se iba a cuartear a plazo fijo. Aquel pintor tendría mucha fama, dice Camilo, pero merecía que lo mandasen a la escuela. Pues bien, Camilo seguía estudiando el retrato y no se atrevía a decir nada. Esperaba que el otro hablase y el otro sentado frente a su escritorio. no abría no abría la boca. Así pasaron como como veinte minutos. Camilo ya no sabía qué mirarle al cuadro. Le descubriría hasta la suciedad de mosca. Estos personajes, perdona que haga el paréntesis, pero es que estos personajes quedarían magníficos narrados realmente por una lengua local, por una narradora argentina o un narrador argentino. Yo simplemente trato, hago un intento de imaginármelo en mi pésimo acento. Mil perdones a los oyentes argentinos que me están escuchando, pero ay, qué salidas tan geniales tiene este personaje. Una salida fenomenal. Qué buena caracterización. Continúo aquí donde me quedé porque me perdí y le estaré mirando hasta las moscas. Hasta las moscas. Camilo, ya no sabía qué mirarle al cuadro. Le descubriría hasta la suciedad de mosca. Pero mire que también este Camilo, ay, el viejo se quedaba callado seguramente porque creía que él estaba muy engolfado en el examen de la pintura. Por fin se decidió si no hablar por lo menos a volverse en silencio hacia el caballero. Entonces este le preguntó ¿cuál es su opinión? Camilo se la dijo. Dice que el otro lo escuchó atentamente y que parecía impresionadísimo de ver cuánto sabía Camilo. Porque dice que él le expetó una conferencia como de una hora explicándole por qué el cuadro había perdido sus colores y por qué se cuartearía y que el pintor había colocado esto sobre aquello en lugar de aquello sobre esto y que convenía hacer y qué convenía hacer para reparar el desaguisado. El señorón repetía cada palabra de Camilo claro que sí que estaría impresionadísimo porque Camilo en sus cosas es un fenómeno de hombre. El otro pensaría y yo que lo trataba con tanto desprecio y allí pasaron a conversar sobre el arte sobre la pintura y los pintores dice Camilo que el caballero sabía mucho pero como él sabía más el otro bajaba la cresta me lo imagino porque este Camilo en cuanto le tocan el tema de los cuadros sabe hablar como un libro abierto y se entusiasma y hasta pierde la timidez porque él es de los que creen que el mundo está pendiente de los que borronean cuatro locos de barba y que si uno de los locos puso azul donde debía ir verde o viceversa la gente ha de mesarse los cabellos y las naciones se declararán la guerra. Una hora conversaron se puede llamarse conversación el estar discutiendo estúpidamente como dos niños si guaguá pinta mejor que sensei o si sensei vale más que renoa. Por ahí el enlutado se empeñó en que Camilo viese toda su colección de cuadros y otra vez subieron y bajaron escaleras y recorrieron salones y pasillos y atravesaron bosques de muebles. Vivirá solo este hombre en una casa tan grande pensaba Camilo porque nadie más había asomado el pico. Varios cuadros de la colección necesitaban también una buena mano y así se lo hizo notar Camilo. Entonces el caballero le pidió que se encargase de restaurar todas aquellas antigüayas. Comenzando dijo por el retrato de mi difunta esposa que es el que más me preocupa y en el que más interés tengo. Así supo Camilo que la dama rubia era la mujer del caballero y que había muerto. Por eso andaba él tan tan enlutado. Camilo aceptó el trabajo y entre ambos convinieron que lo hiciese allí mismo porque no iba a llevarse y traerse aquellos armatostes. Eligieron a tal efecto una salita de la planta baja algo más oleada que el resto de la casa y en esa salita estaban cuando la puerta se abrió y apareció un muchacho. Camilo solo vio una boca una boca carnuda gruesa ancha que al hablar se movía onduladamente como un gusano. Estás ocupado tío dijo el recién llegado ¿Qué quieres? Contestó el viudo secamente por lo visto ese este trataba así a todo el mundo. Necesito hablar contigo se trata del asunto de... Ah y de un nombre Espera un momento dijo el viudo y dirigiéndose a Camilo usted podría comenzar mañana mismo. Sí señor respondió Camilo tonto tonto si hubiera hecho el artista ocupadísimo que duda que se rasca el mentón que consulte una libretita pero no a él sí señor sí señor a las tres de la tarde le mandaré el automóvil a buscarlo a su taller no será mucha molestia el otro lo atajó con un ademán no admitía que le discutiesen ni los favores se acercó luego a la pared apretó un botón al minuto apareció un sirviente el enlutado dijo a Camilo buenas tardes y al sirviente acompaña al señor dile a Omoto que lo lleve en el automóvil y tomando de un brazo al de la boca salió de la habitación erguido y orgulloso como un rey ve usted qué manera de tratarlo a Camilo lo trataba otra vez como el albañil de la gotera mucha amabilidad y mucha conversación cuando discutían lo de los cuadros pero una vez terminado el asunto se terminaba también la cortesía como queriendo hacerle ver que la consideración era para el pintor no para el hombre no para la persona monda y lironda también lo encontró en el patio en el automóvil en su taller y todavía le duraba el escosor de aquella humillación pues yo no hubiera ido más le dije yo hubiera dejado que los cuadros se le caísen a pedazos pero ni por todo el oro del mundo hubiese vuelto pero no hubiera conocido entonces a a Rosaura me contestó y en eso tenía razón sí sí él volvió volvió al día siguiente en el automóvil que manejado por el japonés pasó a recogerlo puntualmente y de nuevo atravesaron la ciudad y llegaron al barrio con olor a caballo y se detuvo en el coche frente a una reja negra y el japonés hizo sonar la bocina y se abrió un portalón de hierro y entraron con auto y todo en aquel patio que hacía recordar a un cementerio esta vez una viejecita flaquita y con anteojos vestida severamente lo aguardaba junto a la puerta de la casa cuando Camilo se acercó le dijo con una vocecita de tiple el señor canegato Camilo hizo una reverencia quiere seguirme Camilo la siguió por lo visto en aquella casa no se podía caminar si no era pisándole los talones a otros la viejecita lo condujo a la sala donde estaba convenido que trabajaría Camilo ya habían traído allí el retrato de la afinada vea si necesita alguna cosa flauteó la viejecita no 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 gracias contestó él tengo todo lo necesario abrió su alejín sacó sus enseres y empezó a trabajar la vieja no se le movía de al lado observando con curiosidad todo lo que él hacía ninguno de los dos hablaba cuando él se encaró con el cuadro la vieja se puso a mirar a la dama rubia como si fuese la primera vez que la veía era una manera de invitarlo a que le preguntara alguna cosa acerca de aquella mujer pero no lo conocía Camilo podía estarse mil años con la cabeza ladeada que Camilo no le diría ni mu al fin se decidió a romper el fuego pobrecita murmuró Camilo la miró y se sonrió como si tal cosa la vieja esperó un minuto y luego volvió a la carga murió hace diez años dijo mirándolo con unos ojos que querían ser tristes ah respondió él usted la conocía la vieja se rió alegremente si la conocía era mi hermana ahora fue Camilo el que la miró aquella momia hermana de la dama rubia y hermosa del retrato pero sí sí observando bien a la vieja se le notaba algún parecido con la afinada y él que la había tomado por un ama de llaves Camilo prosiguió trabajando mire que testarudo porque no le daba el gusto a la otra que se ve que se moría de ganas de conversar pero la vieja estaba decidida a hablar a toda costa murió de cáncer dijo de pronto cuatro meses le duró la agonía y lo decía como si estuviese orgullosa de los cuatro meses no quería que nadie la atendiera sino yo y comenzó a contarle a Camilo toda la historia de la enfermedad de la hermana menos mal que por ahí apareció el viudo a cuya vista la vieja no solo se cayó sino que se eclipsó velozmente ay no se llevarían bien los dos cuñados con la llegada de la voz de Simbre la tarea de Camilo se entorpeció voz de Simbre es Simbre es una galería subterránea por extensión voz grave y cavernosa es lo que quiere decir al mencionar Simbre con la llegada de la voz de Simbre la tarea de Camilo se entorpeció porque aquel hombre con su pomposidad lo ponía nerviosísimo y para colmo vio que se sentaba en un sillón señal de que pensaba quedarse un rato largo y se quedó sí señor se quedó como media hora ¿qué creería? que Camilo iba a estropearle el cuadro o que si lo dejaba solo le robaría alguna cosa y en toda la media hora no pronunció palabras y Camilo sintiendo la presencia de aquella figura de luto con aquellos ojos como linternas casi prefería a la vieja con su charla de cánceres y enfermedades a ratos aposta el viudo hacía repicar los dedos sobre una mesita y a Camilo le temblaban los pinceles a las seis de la tarde y como declinara la luz del sol Camilo interrumpió la tarea y otra vez el sirviente que lo acompañaba hasta el automóvil y otra vez el automóvil que lo conducía de vuelta al taller y en fin señor no quiero aburrirlo con detalles que no vienen al caso bástele saber que para restaurar los cuadros del viudo Camilo fue aquella casona durante muchos días y siempre en automóvil el japonés seguramente por orden de su amo elegía para cada viaje que hay distintas y a Camilo le era imposible según él reconstruir el itinerario yo no lo creo ya le diré más adelante la razón de esta artimaña de Camilo algunos días el viudo apreció inspeccionarle la labor con lo que sólo conseguía que la tal labor se estancase pero otros días no se hacía ver y entonces Camilo trabajaba con todo sosiego en cuanto a la vieja desilusionada por la poca locuacidad de Camilo apenas lo conducía hasta la sala daba media vuelta y se iba no sin antes de advertirle todas las veces lo mismo si necesita algo toque este botón a ver este no espérate se me había quedado la campanita si necesita algo toque este botón ahí está bárbaro pero un día hubo un cambio en aquellas escenas siempre iguales y ese cambio decidió el destino de Camilo fue un día en que el viudo no había venido a meter sus narices en la paz de la salita la luz del sol que entraba chorro por las ventanas veladas apenas por costinas de bal Camilo retocaba lo que él dice que era una joya o un cuadro de no sé qué pintor un apellido italiano que ahora no recuerdo cuando sintió de pronto una sensación rara usted sabe esa esa sensación de que alguien nos está mirando la nuca se volvió y entonces la vio de pie en el fondo de la sala la la difunta mujer del viudo lo contemplaba en silencio a Camilo por poco se le cae lo que tenía en la mano la aparición se sonrió y dijo quedamente perdóneme no no quiero interrumpirlo pero no no era una joven aparentaba veinticinco años tenía el color y la belleza de la vida pero en todo en todo lo demás era la exacta reproducción de la dama rubia que había muerto de cáncer después de cuatro meses de agonía será su hija pensó Camilo y reaccionando contestó no no me interrompe al contrario la joven avanzó unos pasos y se colocó de modo que pudiese ver todo lo que él hacía Camilo siguió trabajando dice que la presencia de aquella muchacha no lo cohibía como la del padre ni lo fastidiaba como la de la vieja la observó de reojo rubia y de cutis blanco como la que sin duda era su madre tenía sin embargo una expresión más dulce más serena más reposada que la que mostraba la dama del retrato pasaron unos minutos él dice que fueron unos minutos habrá sido media hora sin que ninguno de los dos volviese a hablar le creo usted conoce Camilo y yo que la conocí también a ella le puedo asegurar que se habían juntado dos charlatanes pero dice que aquel silencio no era embarazoso como cuando el viudo se le sentaba en un sillón hacerle la radiografía con la vista eso sí que no lo entiendo no entiendo cómo dos personas pueden estar juntas en una misma habitación y no cambiar palabra y sin embargo sentirse a gusto por fin ve usted qué milagro por fin él se decidió a hablar tímidamente me imagino yo y sin mirar sin mirarla ni dejar de darle a los pinceles le preguntó le agrada la pintura mucho contestó ella rápidamente señal de que también ella tenía deseos de conversar y tanto que todavía agregó claro que yo conocí la pintura como obra de arte ya terminada inmutable y eterna ay gracias memoria gracias a mi memoria señor puedo repetirle todas estas vueltas y revueltas de su diálogo ahora la descubro en su trastienda yo que la conocí algo a Rosaura porque de ella se trata puedo asegurarle que él que el que pronunciase tantas palabras seguidas era otro milagro es que le adelanta usted una cosa en aquella mansión del viudo había tan pocas ocasiones de hablar con nadie que Camilo fue para Rosaura y hasta para la vieja una oportunidad de desquitarse y ahora que ha sorprendido a la pintura así en su trastienda dejó Camilo encantado con el tema ¿siente alguna desilusión? ay que esperanza repuso ella vivamente al contrario siempre deseé conocer sus secretos sus fórmulas su técnica vale decir el oficio ah exactamente quizá al que lo posea le parezca la parte vil de la pintura pero para el profano es tan apasionadamente descubrir como un lienzo blanco puede transformarse en el molino de la galleta ay pero que demonios hacía aquella muchacha le pregunté a Camilo resulta que el molino de la galleta es el nombre de un cuadro un cuadro célebre de cierto pintor holandés loco naturalmente mire que a esta rosaura siempre se le dio por hablar enrevesado lo que quería decir traducido al español es que a ella le gustaba saber cómo se fabricaba un cuadro al óleo no le gustaría nada porque mire si una joven soltera y de buena familia le iba a interesar esas cosas pero lo de la pintura era un pretexto lo mismo que el cáncer para la vieja para quitarse allí y charlar un rato solo que él se lo tomó en serio y la tuvo a la pobre rosaura como una hora explicándole cómo se llamaba este color y cómo se llamaba aquel otro color y cómo si se mezcla este con aquel sale el de más allá y qué es lo que hay que poner primero y qué es lo que hay que poner después y qué arriba y qué abajo que si el aceite que si el barniz que si pitos y que si flautas este camino siempre el mismo alma de cántaro y si lo dejan seguía un año entero rosaura estaría aburridísima él dice que no que lo escuchaba con la boca abierta sería para atajarse los bostechos que lo miraba en bobada que le preguntaba mil cosas todas muy atinadas muy en punto por las que se veía que sabía mucho de arte y que él para explicarse mejor tomó de modelo el cuadro en que ese momento restauraba pintando a pesar de que había vivido en otros siglos había usado unas pinturas al huevo que ahora con todos los adelantos ya no se conseguían y que entonces para ver aquello de la pintura al huevo ambos se habían inclinado sobre el cuadro sus cabezas se contaron él aspiró el perfume que exhalaba la cabellera de la joven sus manos por ahí se rozaron y ay 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 menos mal dije yo al italiano tendría usted que echarle una misa en acción de en acción de gracias pero vea usted en lo mejor del coloquio rosaura se enderezó pareció escuchar algo dijo bueno ahora debo irme muchísimas gracias por todo hasta más ver le tendió la mano y se fue camilo no tuvo tiempo de decir ni pío a los pocos minutos oyó las voces del viudo y del sobrino de la boca que hablaban de negocios en una habitación vecina nuestra la ¿ la